Un paisaje de fantástico verdor se mezcla con el azul del mar. Aquí, en el Parque Nacional Coiba, a unas 6 horas de la capital, el bullicio de la ciudad lo reemplaza el sonido del viento y de las olas. Arrecifes de coral, una variedad única de especies marinas y su vegetación, dan vida a las 270.000 hectáreas que componen el parque, de las cuales unas 53.000 hectáreas son insulares. En estos sitios de buceo puedes encontrar, como te digo, tortugas, puedes encontrar diferentes tipos de tiburones, reportan tiburón toro también, se reportan en las zonas, ya esos son sitios un poco más profundos. Las mantarrayas son espectaculares, diferentes tipos de mantarrayas. Aquí mismo en esta playa podemos ver tiburón puntiblanco. Además de su importancia para el ecosistema, el parque también es el motor económico y turístico de las comunidades aledañas. Para la pesca, es un sitio de recuperación de especies, de crecimiento de las especies y genera un efecto rebalse. ¿Qué quiere decir un efecto rebalse? Que las especies comienzan entonces a salir de los límites del parque y benefician a los pescadores que están en los límites. A nivel turístico, genera un impacto increíble en las comunidades vecinas como Santa Catalina, acá atrás tenemos al área de Pizvay también y la gente de Puerto Mutis, donde hay un turismo emergente muy importante. Los poblados cercanos, la Fundación Marviva y las autoridades ambientales se han unido para implementar un sistema de boyas con el fin de brindar una herramienta para que los operadores turísticos puedan asegurar sus embarcaciones y así evitar daños en las superficies coralinas. Hicimos el diseño del sistema, etc. Y cambiamos las boyas, el estilo de boyas que estamos poniendo, porque qué encontramos es el sistema vieja en los puntos donde hay mucho, mucho corriente, la corriente se remolca las boyas para el fondo y alguna de esas boyas se pierden sus características de flotabilidad. Entonces, cambiamos el diseño de la boya misma y pusimos las boyas de plástico duro para que sí se va a remolcar, se va a desaparecer abajo de superficie, pero no va a sufrir ningún tipo de daño. En estas boyas, los boteros saben a dónde amarrarse en el Parque Nacional sin afectar las corales que tenemos abajo. La iniciativa también tiene como meta diversificar las áreas de buceo y snorkeling en el parque. Hasta el momento, Mantle, líder del equipo que reemplazó las antiguas boyas, ha logrado identificar al menos unos 22 puntos funcionales para esas actividades. Él es testigo de los cambios en el Parque Nacional Coiba. Sí, todavía, como un buceo llegando para acá para la primera vez hoy, todavía es como un lugar muy interesante, muy diverso. Hay muchas cosas de ver, pero regresando 20 años, es como una sombra. Los grandes depredadores migran por las aguas del Golfo de Chiriquí, donde se ubica el Parque Nacional Coiba. Este forma parte de un corredor marino que se extiende desde Ecuador hasta Costa Rica. Una iniciativa regional busca conservar y usar responsablemente los recursos marinos y costeros del Pacífico. El motor para todo. Es el mismo lugar, el Golfo de Chiriquí en el Parque Nacional Coiba. Es el motor de toda la región. Galápagos, Malpelo, Coco, Golgona. Ese es el generador de vida. La contaminación es uno de los principales problemas que puede haber en esta región. Nosotros como humanos traemos muchas bolsas plásticas, traemos muchos elementos como bebidas, basura plástica, que si la dejamos en el parque, vamos a afectar esa vida marina que está aquí. El daño al Parque Nacional Coiba no solo afectaría económicamente a las zonas cercanas, también se vería perjudicado el hábitat de decenas de especies que aquí convergen. Es por esto que la colaboración entre ONGs, autoridades y ciudadanía es fundamental para proteger y preservar esa zona tan importante en la biodiversidad del país.